Muy buenas chicos, que tal, aquí está el año de bueno, vamos, por fin he aprendido el truco para tener la cinemática entonces en este segundo capítulo ya no vamos a tener problemas con eso vamos a sacar la secuencia de vídeo con la advertencia, vamos con la campaña de los humanos espero que os guste mucho porque a mi me está trayendo muy buenos recuerdos y vamos a escucharla a ver que tal, porque la verdad que las cinemáticas están super curradas para la época en que se hizo el juego esto era un super super espectacular, y más en un juego de estrategia Medith ya está haciendo de las suyas y la banda sonora también, muy muy rollo, muy rollo de The Wall of Warcraft un puntazo, es super épico el juego, espero que saquen un Warcraft atrás pronto los orcos no, los demonios que van a invocar los orcos una plaga de caracoles una plaga de caracoles ahí está el cuervo a liarla el cuervo a liarla, quiere cacahuetes ¿qué propones que hagamos? es simple como he dicho los Kirinthor están preparados para poner a los aldeanos bajo estricta cuarentena no ordenaré la cuarentena sin tener pruebas de vuestras palabras, embajador el pueblo de Lordaeron ya ha sufrido mucho como para convertirse en prisioneros en sus propias tierras prisioneros en sus propias tierras bueno, 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 papo en esta sesión de Warcraft, de TechCon Warcraft pasaronos la campañita toda esta semana con esta campañita más los partidos que tenemos de Scarlet y de la Inter Street Master esto está un fail ¿qué significa esto? ¿quién está? la humanidad está en peligro las mareas de la oscuridad han muerto y el mundo espera el comienzo de la guerra ya he tenido suficiente guardias, llevaos a este loco escúchame la única esperanza para tu gente es ir hacia el oeste a las tierras olidadas de Calindor ¿para este? ¿estás loco? espere, embajador no sé quién eres ni en qué crees pero este no es buen momento para profecías absurdas nuestras tierras están siendo acosadas pero seremos nosotros quienes decidamos cómo proteger a nuestro pueblo no tú ahora lárgate ahora lárgate me fallé a la humanidad un día y no volveré a hacerlo si tú no puedes ayudarme encontraré a otro que lo haga ¿qué más? los humanos no nos hacen caso su destino está en sus manos los humanos no nos han hecho caso bueno pequeños pues os dejo con la defensa de Strat espero que os mole mucho que dejéis vuestro like vuestros comentarios y nos vemos con más warcraft esta semana un abracito chao chao hasta luego los recientes levantamientos orcos en el sur de Lordana han forzado a la alianza a tomar medidas decisivas para contener la amenaza de orca el rey Telenas ha enviado dos de los mejores paladines del reino para que acaben con los orcos de una vez por todas su hijo el príncipe Artas y el legendario Uther de Lightbrickder wow que potencia mira 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 como levanta ahí el martillo mira que martillazo pega bienvenido príncipe Artas mis hombres y yo nos sentimos honrados con tu presencia deja las formalidades Uther todavía no soy rey me alegro de verte yo también muchacho me alegro de que el rey Telenas te haya enviado a ti para ayudarme mi padre todavía espera que se me contagie en tu paciencia y experiencia un padre tiene derecho a soñar ¿no crees? aquí es donde hemos tomado posiciones nuestros exploradores han confirmado que hay un campamento orco escondido en algún lugar al otro lado de la montaña tal y como sospechaba hay algo peor están preparándose para atacar la aldea de Strambrat por lo que sabemos la aldea está totalmente indefensa tendremos que defender la cierta torrecita o algo tengo que encargarme del ataque a la base orca de inmediato ¿puedes ocuparte tú solo de defender Strambrat? por supuesto Uther no te preocupes por mí bien ve a buscarme al campamento orco una vez haya salvado la aldea ten cuidado soldado hartas por el honor un plan sólido por el honor un plan sólido por supuesto esta la hotkey en la L por el honor la luz es mi fuerza por supuesto pero me han dado un soldado graso un plan sólido notaremos todavía unidades heridas para curar unos bandidos nos están robando nuestras cosas les desplumaremos como a todos los demás esos bandidos me han robado el libro mayor sin él perderé mi granja id a su campamento a recuperarlo por favor significaría tanto para nosotros un plan sólido por el honor vamos 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 a salvar a los pequeños un plan sólido por supuesto ya si subimos de nivel a Arthas voy a pegarle una curita tenés que tener el Alt subido para que para ver la vida de los personajes no lo puedes dejar automáticamente vamos a pegarle un martillo por supuesto mirita este muere 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 este otro que ya por consiguiente el el boss que tiene nivel 5 cae cae y se pise escudo divino aura de devolución armadura adicional por el honor por supuesto por el honor claro por el honor pero no se cura cabrón vamos a devolverle el libro aquí a nuestro a nuestro amigo Manolete por supuesto claro Bartolo aquí te dejo tu libro amigo aquí te dejo tu libro espero que lo pagues bien coge de este objeto por el honor que objeto no me ha dado nada por supuesto que objeto un plan sólido por supuesto no me ha dado nada un plan sólido no nos ha dado nada se está escapando por supuesto el ataque ya ha empezado a las armas hermanos por mi padre el rey vamos a ir de uno en uno así le hacemos más daño como aguantan los estos los grunt no, no, no cargar partida no si lo que quería era la L por supuesto no es necesario hacer una reverencia estúpido nivel, nivel por el honor un plan sólido por mi padre el rey siente mi cólera tuya no te escapa el rey estúpido bellazo vamos a usar la poti no es necesario hacer una reverencia por supuesto ha llegado la justicia vamos, vamos, vamos boys vamos 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 hartas damos el power los terran estos son los terran del warcraft todo muerto como el fresco viento fresquiviri como un baby no tenemos no tenemos maná es un pequeño un pequeño problema oh señor de los esclavos va a tener una pelea dura una pelea dura aquí tiene bastante que nivel tiene el pavo vamos por ello por el honor no es necesario hacer una reverencia matamos al boss que es el que más va a pelear y este lo migreamos este hacia atrás y este ya cae solo y este ya cae solo como baby yo yo vamos a ver el que hay aquí abajo aquí a la derecha a lo mejor tenemos algo algo que nos dé por aquí ah mesión completada no pasa nada sirvia se nos van a comer en una cazuela los encontraremos y los traeremos a casas sanos y salvos príncipe artas lord ulcer los necesita en el campamento orco inmediatamente aquí es imposible aburrirse pongámonos en marcha gg gg bueno el clan black rock no ha sido muy fuerte black and roll 20 minutos más tarde en el campamento de uter cerca de la aldea del clan bald rock vamos a tener problemas o que van a desembarcar los orcos o que ah no parlamentar vas a parlamentar mucho tu con los orcos ahí vienen los caballos solo que se le ocurre para lamentar maldición estos orcos no se rendirán jamás entonces entremos y destruyamos a esas bestias recuerda que somos paladines la venganza no puede formar parte de nuestros deberes si dejamos que nuestra pasión nos convierta en seriedad seremos tan viles como los orcos seremos tan viles como los orcos si uter veamos si te sientes con fuerzas quiero que dirijas tú el ataque por supuesto hombre yo me quedaré aquí y me aseguraré de que ninguna de esas bestias repugnantes amenace el campamento no te fallaré sé que no lo harás muchacho construir un cuartel donde están los los trolillos campesinos tenemos el cerradero vamos a ir subiendo al pala de nivel cuartel se necesita más oro más oro lucho por la luz un plan sólido esto lo puedo matar yo con el úter creo estúpido me necesita soldado esto va a ser más complicado así de los de pareja cuartel cuartel los atraigo voy subiendo los de nivel los atraigo al otro héroe en el fondo me ayuda además tiene nivel 10 poti de mana voy a destruir la casa mientras que me sale el cuartel con los humanos funcionaba lo de acelerar acelerar las construcciones entonces ponemos aquí varios este me viene bien este me viene bien es mío es mío es mío es mío es mío es mío la luz es mi fuerza ¿qué es eso? se necesita más oro no es necesario hacer una reverencia ¿otra bajona? se necesita más oro se necesita más oro se necesita más oro construye más granjas oh, más granjas ¿qué caramos? oro, granjas ¿qué leches? vinagre vamos a seguir spameando el level de de hartas por aquí a ver qué hay oh, no hay nada oh, no hay nada un plan sólido construye más granjas por supuesto claro por supuesto construye más granjas lucho por la luz oh, oh qué bueno bien hallado bien hallado buen humano has venido a unirte a nuestra caza ¿y qué cazáis los enanos en esta región? cazamos dracos negros se dice que la sangre de los dracos macho puede conferir encantamientos de fiereza a las armas sí los encantamientos de fiereza que buscáis podrían serme útiles la bestia que estamos cazando se llama Serinox con vuestra ayuda ese monstruo no tendrá escapatoria se necesita más oro se necesita más oro construye más granjas un plan sólido por supuesto la luz es mi fuerza ¿qué es el trabajar? edificio terminado y otra casa madre mía nos acaban de dar ahí los ¿sabes lo que pasa? que vamos a aprovechar todo este ejército voy a sacar el fusilero voy a mejorar me gusta más el ataque el ataque a distancia con los cañoneros me gusta más porque los puedo migrear y tal me veo más más safe otra granjita otra granjita vamos a seguir había visto aquí una cuadrillita le pegamos sin ningún cañonazo mejoramos la cura a tope y aquí la mejora también seguimos mejorando más lo que son las subgray y una curita donde está mi este es el que está tocado por el honor por el honor se necesita más oro por supuesto un plan sólido a esta la vez he burcado bueno un plan sólido mientras que se me mejora vamos a sacar un par de de granjitas más vale todo esto al congo vamos a tope a tope pequeños curamos a este y ahora vamos a mejorar el resto lo vamos a sacar ya de el resto de soldados por supuesto se necesita más oro puedo sacar algún héroe más no en estas misiones todavía no se puede sacar más de un héroe voy a dejar voy a dejar la doble mejora por supuesto un plan sólido vamos a ver el draco cómo está un plan sólido además lo pillamos ahora lo pillamos dormido porque de noche rápido, rápido, rápido antes de que amanezca hoy va a amanecer se ha hecho de día por supuesto vosáis desafiarme cada generación de mortales es más y sensata que el anterior un plan sólido hay algún peligro por supuesto oye, que nos matan la barraca rápido vuelve vuelve ay, que nos matan el cuartel vamos a repararlo repara, repara ay, no, no, no no, no mi trabajador entonces allá voy listo para la acción órdenes vamos, vamos vamos let's go, let's go las torres las torres pueden actualizarse no las hemos actualizado oh, madre mía y esta también la podemos actualizar pero vamos a por la base ya de los horquetes porque creo que ya vamos a poder con ellos además tenemos las mejoras la del escudo que se va a ir haciendo en camino y más casitas vamos a hacer aquí un pequeño muro con la granja a tope vamos a traerlo aquí que no venga mal oh, oh, oh ya vienes oh, este paladín lucha de dentro de poco lloverán demonios del cielo y este maldito mundo arderá no me vengas con monsergas monsergas los orcos no aprendéis jamás era solo un reflejo del espejo maldición que estarán tomando estos bellacos la hora del juicio final se acerca que este miserable sacrificio plaque a nuestros demoníacos señores malditos bastardos no saldréis nunca con ala, ala, ala ahí va a salir un demonio ala la luz es mi fuerza cura cura, cura como está la cosa bien, bien, bien cura de nuevo a este todo guay cura este cura este no es necesario hacer una reverencia y oh no que estaba haciendo ya que estaba haciendo vamos a reparar esto ah mira hay aquí un lubito hay que destruir derrota al maestro el maestro de espadas el maestro de espadas tiene que estar más adelante ¿no? lucho por la luz por el honor construye más granjas por supuesto es el que estaba más tocado por honor no es necesario hacer una reverencia ya voy no es necesario hacer una reverencia por supuesto no es necesario hacer una reverencia di la palabra construye más voy a matar esto para que no salgan más unidades por detrás y aparte creo que nos da nivel no sé si ¿cómo está de nivel? 529 a ver si esto nos da nivel matar cositas de eso no, no da nivel así que nos vamos a este y nos vamos por el boss vamos baby vámonos vamos boys fusileros en cabeza nunca deben de ir en cabeza los fusileros pero bueno vamos bajando aquí porque el ritual de invocación está aquí fusileros no mira estamos haciendo una wall como si tuviéramos con los supli de poder que muera curamos GG 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 sale un demonio de aquí o no 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 sale demonio menos mal si no sale ahí un infernal tela los orcos estaban sacrificando a los aldeanos creo que estaban intentando convocar a los demonios ten fe muchacho estos orcos se acerran a tradiciones antiguas rotamos a sus demonios vayámonos a casa ha sido un día agotador GG otra partidivity madre mía como vamos estamos on fire con la campaña bueno chicos pues lo dejamos aquí espero que haya gustado esta campaña ser un poquito más larga esta misión y continuamos el próximo día con más y mejor con el encuentro de Jaina dos semanas después los jardines violetas de Dalaran dejad vuestro like dejad vuestros comentarios que os está pareciendo la historia si os mola si no os mola a ver si sale el vídeo y nada nos vemos pronto un abracito chao chao hasta luego